Muy buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual, me acompaña como secretario técnico la regidora Loli Ceseves y le pido que por favor tome lista de asistencia. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso, Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Se justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Se justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Le informo que de 8 hay 6, por lo cual hay corum. Bien, pues habiendo corum y siendo las 2 de la tarde con 7 minutos, hoy día, jueves 22 de agosto del 24, damos formalmente iniciada esta sesión de la comisión que presido. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio 8.1.1.234-2024-2021-2024. Suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita a esta comisión lo siguiente. Primero, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Maroros, Jalisco, en la Expo Feria del Comercio 2024, a realizarse en el Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 17 al 20 de octubre del 2024. Segundo, se lanza la convocatoria para los sectores productivos que deseen tener presencia dentro de la Expo Feria del Comercio 2024, conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios. Tercero, se autoriza la renta de tres estantes de 3 por 2 centímetros y dos de 2 por 2 centímetros para la participación de empresas del municipio dentro de la Expo Feria del Comercio 2024, a realizarse del 17 al 20 de octubre del presente año en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad de Mérida, Yucatán. Cuarto, el pago será erogado del programa Incubadora de Negocios, partida tres ochenta y cuatro exposiciones por la cantidad de cuarenta y tres mil doscientos pesos, moneda nacional masiva. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, regidora Lolis. Les pregunto a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Manifestarlo en este momento, por favor, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número tres, mediante oficio ocho punto uno punto uno punto dos treinta y cuatro guión dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita a esta comisión lo siguiente. Primero, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la Expo Feria del Comercio dos mil veinticuatro, a realizarse en el Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad de Mérida, Yucatán, del diecisiete al veinte de octubre del dos mil veinticuatro. Segundo, se lance la convocatoria para los sectores productivos que deseen tener presencia dentro de la Expo Feria del Comercio dos mil veinticuatro, conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios. Tercero, se autoriza la renta de tres están de tres por dos centímetros y dos de dos por dos centímetros. ¿Es correcta la medida? No, ahí hay una corrupción, es tres por dos metros. Aquí no, por dos centímetros están muchos. Para la participación de estas empresas del municipio dentro de la Expo Feria del Comercio dos mil veinticuatro, a realizarse del diecisiete al veinte de octubre del presente año en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad de Mérida, Yucatán. Cuarto, el pago será erogado del programa incubadora de negocios partida tres ochenta y cuatro, exposiciones por la cantidad de cuarenta y tres mil doscientos pesos moneda nacional, más IVA. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Le doy la máscara de bienvenida hasta nuestro director de promoción económica, licenciado Óscar Lomelí, y a Óscar Aceves también, quien lleva a cabo la tarea de esta comisión para que se lleve a cabo la participación de esta expo, si así lo vena bien. Bien, puedo comentarles que es el tercer año que este gobierno municipal, después de haber hecho una relación, estas charlas con Mérida, estamos participando, experiencias pues muy valiosas con artesanos y empresarios, y pues esta vez vamos a apostarle a seguir promoviendo el desarrollo de las empresas locales y también el posicionamiento de sus productos. Me gustaría pedir la autorización de los integrantes de esta comisión para ceder el uso de la voz a nuestros compañeros de promoción económica, y ahondar más sobre esta experiencia con ustedes, referente a la participación de Tepatitlán y sus empresarios en Mérida. Si están de acuerdo en aprobar ceder el uso de la voz, manifestar levantando su mano, por favor. Bien, me permiten, damos el uso de la voz al director y posteriormente a Óscar Aceves para que nos compartan esta experiencia. Gracias. Sí, pues agradecerles, como lo dice la regidora, muchas más gracias regidora por el uso de la palabra. Es el tercer año que participamos ya en esta expo, de la cual pues hemos tenido cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que son más las buenas que las malas que hemos tenido de la participación. El primer año sí llevamos a tres, se rentaron tres stands, fueron tres empresarios y tuvimos muy buena aceptación. Hay empresarios, por ejemplo, dentro de las reglas de operación, que quien participa tiene que darme una carta como informe de cómo le fue en su visita, y hay un empresario que pues dice que él en ventas no generó nada, pero en contactos traía tres, cuatro contactos potenciales, que le podrían dejar ventas de millones de pesos. Por ahí también hay artesanos que nos acompañan, a veces se les hace también la invitación, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se piden en la convocatoria, y han tenido, por ejemplo, por artesano, ventas hasta mayores a los 50 mil pesos, donde ellos nos dicen, sí me conviene poder ir a participar en esto, y ellos año con año nos están preguntando si va a haber la convocatoria para poder participar. Este año la intención no nada más es lanzar la convocatoria, sino que nosotros como Dirección de Promoción Económica también estamos invitando a las empresas a que se registren a participar en la misma. Hay intereses de algunas empresas del sector para que se puedan registrar, entonces, y participen dentro de esta convocatoria. ¿Qué les pedimos? Que nos autoricen poder participar en ella. ¿Por qué lo pedimos ahorita? Si es en el mes de octubre, a lo mejor viene el cambio de administración, porque yo tengo que hacer el pago en el mes de septiembre. Si no hago el pago, no me dejan hacer la participación. Y dos, para poder tener la convocatoria, porque ya, dado el caso de que es del 17 al 20 de octubre, lo que nos hemos topado es, por ejemplo, cuando se conforman las nuevas comisiones, el comité de compras y todo esto, tarda un poquito en lo que hay, por ahí los movimientos y los reacomodos, entonces, eso también impediría la participación de nosotros en esta expo. Entonces, por eso, le solicitamos su apoyo, para que nos permitan participar, nos permitan lanzar la convocatoria y, sobre todo, la renta de los stands, que próximamente se estará con esta autorización, se mete al área de proveeduría, también para que se haga la aprobación de la renta de los mismos. Este año ya lo crecimos, anteriormente no solo se rentaban tres espacios, de tres por tres, este se rentan tres de tres por dos, redujimos un poco los espacios grandes y rentamos dos stands pequeños de dos por dos para poder invitar a más artesanos y que la gente de Mérida conozca más lo que nosotros en TEPA hacemos. ¿Cuáles son las ventajas? Que ya tenemos apalabrado un convenio que incluso se detuvo en su momento por el tema electoral. Ya hay una oferta de la Cámara de Comercio de Mérida, que es quien organiza esta expo, donde nos pasaron una lista de hoteles y restaurantes que nos dan un descuento por el simple hecho de ser tepatitlenses a todo aquel que quiera viajar a Mérida. Tenemos, por ejemplo, ya apalabrados descuentos desde el 10% hasta el 20% en hoteles y restaurantes, que al querer visitar esa ciudad, lo único que nos pide la Cámara es que en tu INE, en tu INE diga que eres tepatitlense. Entonces, parte de lo que se ha logrado con los convenios y con este trabajo que hemos hecho con la Cámara es conseguir esos beneficios prácticamente. Oscar, ¿puedes compartirlo? Pues es prácticamente eso. Bien, pues les pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen alguna duda, alguna aportación. Bien, estar de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor, manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, puntos varios. Puntos varios. ¿Alguien tendrá de ustedes algún punto varios que quiera tratar? No lo tendrá agendado ninguno. Pasamos al siguiente punto, por favor, licenciada. Claro que sí. Punto número cinco, clausura, ¿es cuánto? Muchísimas gracias. Siendo las dos de la tarde con 16 minutos, damos formalmente clausurada esta 41ª reunión del Comité de Adquisiciones de la Comisión de Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su atención y su asistencia. Bonita tarde. Gracias.